¡Buenos días! Hoy hay sol Pero así todo está helado Al fin, no puedo creer que ayer estaba nevando como condenado y hoy día hay sol ¿Qué onda? Así que ahora vamos a ir a Century 21 A ver qué hay de bonito y a comprarme otra chaqueta Porque yo dije, en Estados Unidos están en la transición como de invierno a otoño, primavera ¿Por qué va a freír? Pero si es para la séptima Ah, ya se me olvida, como que siempre... La cosa es que ahora es que solo una chaqueta pensando de que iba a estar así como rico Está andando con chalequitos La cosa es que no, todos los días he tenido que usar chaqueta, así que quiero otra ¡Eso! ¡Miren el carro más adorable de la vida! ¡Con zapatitos para la lluvia! ¿Dónde los vendrán? Ahora tiene una para Missy Estamos en un pet shop y hay cosas maravillosas Había unos zapatitos hermosos que le queremos comprar a Missy ¿Dónde están los zapatitos? Está lleno Zapatitos Missy No, acá no están ¡Veamos aquí! ¡Veamos aquí! ¡Aquí no pasamos! ¡Ven! ¡Un autobús escolar! ¡Qué tierno! Nuevamente Cris está buscando ropa Yo ya recorrí los dos pisos y él sigue aquí mirando las camisas ¿Qué opinas Amol? Me gusta este Zara ¿De nuevo estás con el amor hacia Zara? Sí, me gusta este Zara ¿Este Zara te gustó? ¿El de Zosco no te gustó? No, este de New York Es de New York Amol Sí, voy a hacer New York Central Venimos a un McDonald's Y también se paga solo Uno va y te pasa en este papel Y tú lo entregas Yo tengo que tener listo Y te pasa en el vaso Y tú tienes que llenarlo Así que supongo que... Voy a echarle por la cola Bien Medio vaso Medio vaso Yo no quiero tanto ¿Cómo te sientes Amol? Sí, sí Nuestro primer McDonald's gringo Estamos frente al... ¿Este era el Brian Park o no? Sí Y menos justo no se ve Pero al ladito y arriba Está el Padre Nos acabamos de comprar unos corros Miren Cris intentando guardar su copo Amol Sí Algo al público Adiós Copo Adiós Copo Soy como el Tío Cosa Miren Tío Cosa Le compramos regalitos a Missy Nuevamente estamos llegando a Times Square En busca del Museo de Cera Porque... Sabemos dónde está pero... ¿Qué? ¿Comics ¿Comics? Sí, cómics Encontramos la mano No sé si la ven pero está ahí Hay una mano que tiene el cartel colgando Está en la 42 Miren Donde está en la forma de... Peca 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 What? Yeah! ¿Qué onda? ¿Es real? Ya veo que se mueve y me dice disculpa Eh... No soy de cero Tidabanks Oh my goodness ¿Qué onda? Como que estoy en mi casa, ¿cachai? Este es el sector que está al centro Acá está mi amigo Yorchoni Y ya está Chris conversando con Nicolás Cage Como... y por súper piola, ¿cachai? Luego en la fiesta me encuentro con esta niña Que es un hombre muy complicado comenzar Y es como... ¿Qué onda, ¿cachai? ¿Qué onda? O sea, esta es mi casa, esta es mi mansión Esta es mi amigo Viola ¿Qué onda, Asi? ¿Qué onda, asi? ¿Qué onda, asi? ¿Qué onda, asi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!